El Atrapasueño, leyenda de la tribu Ojigua de América del Norte, cuenta la leyenda de la tribu Ojigua que una araña silenciosa tejía su red en la habitación de una abuela llamada Nokomis. Todos los días, Nokomis observaba a la araña trabajar tejiendo su telaraña en silencio, hasta que una vez, mientras la observaba, entró su nieto a la habitación. Nokomis, gritó mirando a la araña. Entonces, el niño caminó hacia la araña con un zapato en la mano. No, sugirió la anciana, no le hagas daño. Abuela, ¿por qué proteges a la araña? preguntó el niño. La anciana sonrió, pero no respondió. Cuando el niño se fue, la araña se acercó a la anciana y le agradeció por salvarle la vida. Luego le dijo, durante muchos días me has listo girar y tejer mi red. Has admirado mi trabajo y has salvado mi vida. A cambio, te daré un regalo. La araña sonrió con su sonrisa especial de araña y se alejó tejiendo una red. De pronto, la luna brilló sobre una red plateada que se mecía suavemente en la ventana. Esta araña era en realidad Asibikashi, la encargada de cuidar a los niños y a las personas en la tierra de los sueños. ¿Ves esta red? Te enseñaré a tejerla, dijo la araña. Uno de tus hilos atrapará los sueños malos, mientras que los sueños buenos pasarán por pequeños agujeros. Este es mi regalo para ti. Es de esta manera como las madres y las abuelas de la tribu Ojiwa aprendieron a tejer las redes que atrapan los sueños malos y las pesadillas de los niños, asegurando muy felices sueños. Gracias por ver el video, significa mucho para mi. Si te gusta este tipo de contenido, entra a mi canal. Si deseas que cuente una historia en particular, dégala en los comentarios y comparte este video con familiares y amigos.